¡Hola chicos! Y bueno, vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque hay temas interesantes que hay que tocar y... ¡Analizar! ¡Venga! ¡Vamos a ello! Miembros, como decía, comenzamos con las noticias del Barça en el día de hoy. Comenzamos con Pedri porque el Barça lo quiere renovar por cuatro temporadas más. Pedri, hay que recordar que termina el contrato en el año 2022, en un año. Al igual que Ansu Fati, ya haré un vídeo sobre esto porque son dos renovaciones para mí fundamentales, importantísimas y que hay que hacerlo como sea. Tanto Ansu Fati como Pedri. El tema es que andan diciendo por ahí que puede ser que el Barça lo tenga complicado para renovarles por el tema del dinero, seguimos con la masa salarial por las nubes, etc. y que tienen que salir jugadores para que el Barça sea capaz de renovarlo. Y dicen, el Barça quiere renovar a Pedri por cuatro temporadas más para asegurar su futuro en el club. Además, el tíner feño tiene claro que su deseo es seguir jugando en el Camp Nou. El acuerdo de renovación podría llegar en septiembre, según el Sport. El mes que viene podría hacerse oficial la renovación de Pedri. Por lo que dicen Pedri, su sueño es triunfar en el Barcelona, es continuar aquí, y que el tema del dinero de momento no sería ningún obstáculo. No es un Ileis Moriba. Podría incluso quedarse con el salario que tiene ahora. Le van a subir un poco más, eso sí, porque está cobrando de más o poco. Le van a subir un poquito más, pero no va a ser aquí nada desorbitado, ni Pedri está diciendo, no, yo quiero 12 millones o me voy. No. Pedri quiere continuar aquí, o por lo menos es lo que están diciendo, y el Barça espera renovarlo por cuatro años más. Y luego irán a por la renovación de Ansu Fati, que también se prevé que debería ser fácil, aunque sabemos que Jorge Méndez es su representante, por lo cual calma, tranquilidad, que se puede complicar. Yo espero que no, y como digo, creo que es fundamental para el Barcelona renovar tanto a Pedri como Ansu Fati. Me parece fundamental. Estamos hablando de una columna vertebral que debería estar formada con futbolistas como Ansu Fati, Frenkie de Jong, Pedri, Araujo. O sea, estos son el presente y el futuro del club. Y hay que renovarlos como sea. Como sea. Pero bueno, Pedri parece que quiere quedarse, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Luego, vamos a hablar de Arambarri. Porque ayer decían que era una petición del Barça y que el Barça habría preguntado al Getafe por Arambarri. Según dicen, no, que es falso, y además dicen que el Getafe tampoco ha recibido ninguna oferta del Barça por él. Decían que era otro centrocampista, que Koeman quería, etc. A mí no me sorprendería, ¿vale? Que Koeman pida otro centrocampista. Hasta hace muy poco lo ha pedido. Hasta hace muy poco, en rueda de prensa, dijo que quería otro centrocampista, cosa que yo no entiendo. Tienes a Pedri, tienes a Busquets, tienes a Frenkie de Jong, tienes a Ricky Puts, tienes a Gales Collado, tienes a Nico González. A ver, apuesta por la casa. Tienes a Gaisa, apuesta por futbolistas jóvenes que te están dando muchísimo en pretemporada y que están demostrando el talento y calidad que tienen. Apuesta por la cantera. O sea, esto a mí no me sorprendería, pero dicen que es falso, que no contempla la relación de Arambarri. Pero bueno, luego vamos con Gerard Piqué, porque parece que jugará mañana, entra en la convocatoria contra el Athletic, pero dicen que necesita descansar. Los médicos del Barcelona le han recomendado descansar por unas molestias en el gemelo. No está lesionado, no es una lesión grave, parece que puede jugar incluso mañana, pero los médicos del club le aconsejan descansar. Mi pregunta es, ¿por qué no descansa ya? ¿Por qué va convocado? Tienes a Lenglet, tienes a Araujo, tienes a Eri García y a una mala tienes a Samuel Untiti. Si los médicos del Barça dicen que descanse, tendrá que descansar, tendrá que parar. Ronald Araujo me parece que es un centralazo y Eri García también. Creo que para mañana deberían de jugar ellos. Puede llegar a entender que Piqué esté en el banquillo porque no está lesionado y si hay alguna lesión o algo que salga él. Bueno, pero titular, en mi opinión, no debería ser si los médicos del Barça están aconsejando que descanse. Hay que hacer caso porque luego pasa lo que pasa. Si los médicos dicen que tiene que descansar porque tiene unas pequeñas molestias, tendrá que descansar. Digo yo, quizás me podéis llamar loco, pero yo creo que es así. Luego Eri García que dice, ojalá tenga una carrera como la de Gerard Piqué. Ojalá, ojalá. Eri García me ilusiona mucho, creo que tiene muchísimo talento, muchísima calidad, creo que tiene una salida de balón extraordinaria. Creo que va a aprender mucho de Gerard Piqué y ojalá tenga una carrera tan exitosa como Piqué. Porque eso sería que al Barça le va muy bien. Y mañana parece que será otra vez titular Eri García que también quizás debería descansar un poco. Aunque también es cierto que sí, viene de jugar Eurocopa, los Juegos Olímpicos. Pero toda la temporada con el City no jugó nada. Por lo cual, bueno, podría entender que no necesite tanto descanso. Porque es cierto que no ha tenido aquí un cúmulo de muchísimos minutos. No, pero bueno. Luego Ter Stegen ya se entrena con el resto de sus compañeros. Ojo Ter Stegen porque dentro de poco podía jugar ya. Como he dicho, para mí es clave. Para mí es fundamental. Para mí Ter Stegen es uno de los líderes con más jerarquía de este club. Para mí debería ser uno de los capitanes. Y bueno, por lo menos ya entrena con los compañeros. Ha acelerado muchísimo su recuperación. Es incluso algo milagroso. Espero que no se lesione. Espero que no haya ninguna recaída. Espero que no tengan prisa para que regrese. Calma, tenemos a dos porterazos. Iñaki Peña, Neto. Yo creo que no hay que apurar más la cuenta a su regreso. Pero bueno, dicen que ya entrena con los compañeros. Y la verdad es que es un profesional enorme. Ha trabajado todo el verano como el que más. Y está a punto de regresar. Increíble. Luego vamos con Memphis de Pai. Porque dicen, todos han sido muy agradables conmigo. Y me lo han puesto fácil. Piqué me ha ayudado mucho porque su inglés es muy bueno. Y con Jordi Alba también nos divertimos mucho. Y por supuesto con Frank de Jong y con Serginho Des, que ya les conocía. Me ha parecido que es un vestuario de gente muy agradable. Memphis de Pai, que hay que decirlo, ha entrado con muy buen pie al Barcelona. Tanto en el vestuario como en la afición. Y esto siempre es importante. Cuando tú entras a un club con buen pie, se nota. Cuando entras con mal pie, también se nota. André Gómez, Junior Firpo, son futbolistas que en mi opinión entraron con mal pie. Que desde el día uno ya estaban mirados con lupa. Con críticas, etc. Memphis de Pai no. Memphis de Pai desde el día uno ha ilusionado a la afición. Desde el día uno se ha ganado el vestuario. Desde el día uno se ha adaptado perfectamente. Y esto, repito, siempre es importante y es clave esto. Entrar con buen pie y tener esta adaptación que ha tenido Memphis de Pai. Ojalá continúe así. Ojalá mañana marque un golito y a ver qué año hace. Yo tengo mucha confianza en él. Mucha. Lo veo, la verdad, bastante líder para acabar de llegar. Lo ves que no se esconde, que la pide, que hace cosas. A mí me gusta mucho Memphis de Pai. Y hablan sobre todo que está ante su segunda oportunidad en un grande. Hay que recordar que antes jugó en el Manchester United. Donde luego fue para el Olympique de Lyon. Y en el Manchester siempre están diciendo que ya jugó en un grande. Jugó en la Premier y fracasó. Sí que es cierto que llegó con 21 años. A un Manchester que no estaba bien. A un Manchester en crisis. A un Manchester que la verdad... Yo creo que era de los peores Manchester en los últimos años. Y él era muy joven. Sí que es cierto que de aquella tenía actitudes poco profesionales. Pero creo que ha cambiado, ha evolucionado. Y Memphis de Pai sabe que está ante quizás su última gran oportunidad para triunfar en un gran equipo. Sabe que está en el Barcelona. Que es el tren de su vida. Y parece que lo quiere coger con todas las ganas del mundo. Que está más motivado que nunca. Y yo simplemente espero eso. Profesionalidad por parte de Memphis de Pai. Y ojalá triunfe. Y por último vamos con Emerson. Porque dice... Sé que voy a tener muchos minutos aquí. Porque voy a luchar mucho para conseguirlos. Emerson Royal. Otro de los que de verdad me espero mucho de él. Ese sí que es un fichaje que creo que ha entrado con buen pie. Sí. Pero ha entrado sin hacer mucho ruido. Como que la gente no se espera muchísimo de él. Y a mí me encanta. Yo le he visto en el Betis. Y me parece que es un lateral. Con unas condiciones increíbles. Tiene potencia, velocidad, aceleración. Tácticamente bien. Es un muro. A mí sinceramente Emerson me gusta mucho. Es muy joven. Pero además lees esto. Lees con las ganas que viene. Con la ambición de decir... Voy a jugar muchos minutos porque voy a luchar mucho por conseguirlos. Confía en él. Confía en su calidad. En sus ganas. En su esfuerzo. No hay nada mejor que alguien que confíe en él mismo así. Y Emerson ha llegado al Barcelona con ganas de comerse el mundo. Y esto me encanta. Porque tenemos a dos laterales que piensan igual. Sergiño Des y Emerson. Ambos tienen unas ganas. Una ambición. Que sinceramente a mí estas cosas me gustan. Me ilusionan. Pero bueno. Vamos a ver qué tal lo hace. Y lo he dicho hasta aquí. De momento las noticias del Barça en el día de hoy. Si hay algo más. Pues lo haré creo que por la noche. Porque creo que por la tarde no estaré aquí en el hotel. Pero bueno. Si hay algo más. Pues por la noche lo comentaré. Así que lo dicho. Dejadme todo en los comentarios. Un enorme like. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga chicos. Un saludo. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Gracias por ver el video.